Música Ombú ha convocado a sus agentes de ventas y algunos productores amigos fieles a la marca a participar de una jornada de trabajo en uno de los campos lindantes a las parejas. Primer informe para todos ustedes. Música Bueno Orlando, esta buena costumbre que tiene la empresa desde hace un par de años de convocar a donde corresponde, en el campo, a los agentes, a algunos productores amigos de la empresa y en definitiva a muchos de los empleados. Y nos parece buena esta articulación en realidad que debemos tener entre el productor, el contratista, el concesionario, obviamente nuestros técnicos que son los que en definitiva reciben también muchas novedades, muchas sugerencias que son muy útiles para desarrollar todas estas máquinas y en fin, y toda la gente de Ombú para que tengamos una buena articulación. Así que creemos que es una forma que nos satisface muchísimo. El año pasado cuando estuvimos en este mismo lugar con la misma gente, ustedes estaban presentando el prototipo de lo que hoy es ya el Pau 3000. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo lo ha visto en el transcurso del año? ¿Qué dice el hombre de campo? Bueno, realmente nosotros comenzamos el año pasado con la autopropulsada, la pulverizadora autopropulsada, es una máquina que para nosotros es muy importante, realmente desde un inicio fuimos presentando un modelo que continuamente y permanentemente lo fuimos mejorando hasta llegar a esta característica, esto que tiene hoy la autopropulsada, que realmente es muy aceptada por nuestros adquirentes, por los concesionarios, y lógicamente agradecer que tenemos un núcleo de técnicos y de profesionales que están mucho sobre el tema y son los que en coordinación también con las inquietudes que son muy buenas, que traen toda la gente de campo, realmente podamos tener un implemento de muy buen desarrollo y desempeño. ¿A quién agradecer el Ombú en este cierre de año? Para que Ombú pueda haber tenido este desarrollo, evidentemente, yo creo que nosotros debemos agradecer a todo en general porque de alguna manera no estamos aislados y necesitamos del esfuerzo y del apoyo de toda la comunidad para que nosotros en Ombú podamos generar puestos de trabajo. Todas las distancias de siembra, variable desde 35 a 70. ¿Quieres sembrar seguro? Hágalo con una W650 de Super Walter. Hileradora, desmalizadora, modelo B400 Baima. La manera más eficiente de hacer doble hileras en el campo. Baima, calidad superior. Estabilidad, resistencia. Ombú presenta su nueva pulverizadora autopropulsada PAO 3000. Un nuevo miembro de la familia que lleva la calidad en los genes.